Official Remix Charlie Nani Jamal and George La Rana Otro día que despierto, otra noche que se va Otro día que en mi cuerpo siente el que ya no está Es tu aroma que en las noches jugueteaba en mi sofá Y esperabas la mañana para volver a empezar Y me atacan los recuerdos y me aferro a mi dolor De no haberte protegido, de no volver a ser yo Y así, mi amor, siento tu voz Imaginándote en mis días, en mi luz, mi fantasía Y así, mi amor, siento tu voz Imaginándote en mis días, eres mi luz, mi fantasía Siempre estás en mis sueños, no quiero ni despertar Para el olvido no hay remedio, ni doctor que pueda curar Y así como enamoraste, ahora enséñame a olvidar Tus besos no los logro borrar Y así, mi amor, siento tu voz Imaginándote en mis días, eres mi luz, mi fantasía Y así, mi amor, siento tu voz Y así, mi amor, siento tu voz Imaginándote en mis días, eres mi luz, mi fantasía Amor No hay psicólogo que me dé el tratamiento adecuado No hay psiquiatra que me dé la cura para esta locura Ya no sé qué hacer porque te veo, mami, en todo lado Su perfume en mi piel se ha quedado impregnado Me siento como el chavo sin su torta de jamón Me siento un guerrero sin un firme corazón Regresa, te lo pido por favor Tienes el control del aire y de mi respiración Y si algún día regresas, tienes las puertas abiertas Por más que pase el tiempo, aquí te voy a esperar Y así, mi amor, siento tu voz Imaginándote en mis días, eres mi luz, mi fantasía Y así, mi amor, siento tu voz Imaginándote en mis días, eres mi luz, mi fantasía Y así, mi amor, siento tu voz Imaginándote en mis días, eres mi luz, mi fantasía Y así, mi amor, siento tu voz Imaginándote en mis días, eres mi luz, mi fantasía Y así, mi amor, siento tu voz Imaginándote en mis días, eres mi luz, mi fantasía Y así, mi amor, siento tu voz Siempre, siempre siento su voz Imaginándote mis días Eres mi luz, mi fantasía Mami Esta canción es para ti, aparte de Charlie Nani Junto a Jamal and George Eres mi luz, mi fantasía Ok, la rana Díselo, Guitazo Díselo, Héctor La rana Era broma